Bueno, vamos a ocuparnos ahora de este tema. Lo de hoy a la madrugada fue un verdadero milagro. Se cruzaron estos caballos, venía un colectivo, los atropelló, los equinos muertos, pero el pasaje totalmente a salvo. Bueno, un verdadero susto el que han vivido y que terminó en un milagro. Era un tour de compras que regresaba desde la ciudad de Buenos Aires a Río Cuarto, trasladaba a 56 pasajeros y en el momento en el que cruzaban frente a la universidad, más precisamente la zona de la pasarela de la universidad, se encontraron con estos caballos. El chofer disminuyó la velocidad, no lo hacía a tan alta velocidad, pero no pudo evitar colisionar contra ellos y que se provocara la muerte. El chofer sufrió algunas lesiones producto de los vidrios que se rompieron y tuvo que ser trasladado al hospital. Martín, estamos ubicados frente a la parte frontal de este colectivo, que anoche a las 4.50 de la madrugada sufrió una colisión allí en la ruta 36, kilómetro 601, frente a la Universidad Nacional de Río Cuarto, concretamente frente al lugar donde está emplazada la pasarela de la Casa de Altos Estudios Local. ¿Qué pasó? Colisionó este vehículo con tres equinos que estaban en la ruta. Al ser una zona urbana, gracias a Dios veníamos despacio, con prudencia, yo venía descansando, yo venía durmiendo, mi compañero Eduardo, venía manejando él, se encontró con los tres equinos, medios grandes, y atenuó a pegar el volantazo, pero no nos salvamos, impactamos igual, impactamos normal. Los tres murieron, gracias a Dios le sacamos barata, como verás, y eso. ¿Qué pasó con el chofer? ¿Qué pasó con el pasaje? ¿De dónde venía el colectivo? Veníamos de Buenos Aires, cerrábamos el viaje acá, se terminaba acá, no llegamos a terminarlo, pero gracias a Dios los pasajeros todos bien, mi compañero bien, lo llevaron en la ambulancia, porque lo que más nos asustamos son las astillas de los vidrios, son muy complicadas, como verás, hay vidrios por todos lados, por eso se traslada él al hospital a revisar eso, pero gracias a Dios ya hablamos hace un ratito y está bien. ¿Algún integrante del pasaje resultó con algún tipo de lesión? No, 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 todo bien, todo en perfecto estado. Los más golpeados, como quien dice, seríamos nosotros, que venimos acá después a todos, por atrás de un vidrio, nada más. Es solamente eso. ¿Es la primera vez, Nicolás, que les pasa, o que tienen un accidente con equinos? Yo sí, yo hace un par de años que estoy ya manejando, mi compañero sí ha tenido, no con nosotros, en sus otras empresas que ha trabajado, pero siempre pasa, es algo como común, pero en una ruta a lo lejos, a las afueras de la ciudad, no en plena ciudad. Un equino que se escape de un campo, que se corte un aslambre, pero no en plena ciudad al frente de la universidad. ¿Acá se pudo establecer quién sería el propietario o los propietarios de estos animales? No, no, según la policía me dijo que hace un tiempo estaban colocándole chips a los equinos, pero no, que esto no, iban a ver si tenían, pero creían que no, que no iban a tener chips. Y otra vez, un tema que se repite, un problema que no se soluciona, que es de larga data, los equinos sueltos en la vía pública, en este caso en la ruta. Vamos en busca de una opinión, la de la doctora Andrea Heredia de Olazabal, es abogada, titular de la ONG Sin Estribos. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Andrea, en busca de tu opinión, esto que se reitera, esta mañana fue un milagro, todo el pasaje de ese colectivo salió ileso, los equinos muertos, pero es un tema que tratamos constantemente y que no parece encontrar solución. El tema es recurrente y no solamente, digamos, los equinos murieron, digamos, hay un daño, son vidas también que se fueron de una manera injusta, porque tampoco los equinos pueden decidir por dónde están transitando, la gente salió ilesa porque era un colectivo, pero si hubiera sido un automóvil, el resultado no hubiera sido el mismo, porque obviamente el embate de los equinos probablemente hubiera ocasionado daños mayores a los producidos en este evento. El asunto de los animales sueltos en la vía pública, sean caballos, sean ganado vacuno, sean perros, es permanente no solamente en el sector rural, sino fundamentalmente en las ciudades o en las partes de ingreso a las ciudades, no es cierto, las urbes. Sucede acá algo que obviamente debe analizarse del aspecto jurídico, porque uno se pregunta inmediatamente quién es el responsable si hubiera ocasionado la muerte de las personas o lesiones con daños irreversibles, incluso los daños al propio vehículo. Y acá es donde uno se pregunta si, ante la falta de identificación de los equinos, que eso sí es responsabilidad del Estado, porque siempre se ha hablado de los chipeos para poder identificar quiénes son los responsables. Hoy el Código Civil es muy duro en relación a la responsabilidad con los animales porque directamente genera la responsabilidad objetiva. Es decir, que un daño producido con animales se imputa de manera directa al dueño del animal. Pero ¿qué sucede? La manera en que han ahora encontrado la forma de eludir la responsabilidad civil es la falta de identificación de los animales. Entonces, no importa si el animal es tuyo, es mío, si rompe el alambre, si el animal estaba siendo robado, si el animal, como hacen muchos pueblos, lo sueltan para pastar porque no tienen dinero para control de alfa. Eso es muy común. Hoy, por ejemplo, en Monte Cristo se han encontrado 25 equinos en la ruta. 25 equinos en la ruta están en la orden del juez de paz. La semana pasada, un caballito suelto acá en Barrio de los Bulevares, Prenas, Ciudad de Córdoba, también suelto por los carreros, lo pateó a un chiquito que iba al colegio. ¿Quién es el responsable de estos daños? El chiquito terminó en terapia intensiva e internado. ¿Quién es responsable de estos daños? El Estado no está controlando los animales sueltos en las vías públicas, nos la agarramos contra los animales, cuando en realidad el control lo tiene que hacer. Va a ser el dueño y, en segundo plano, el Estado. Pero acá falta determinar quién va a responder por estos daños que hoy podrían haber costado vidas en Río Cuarto. Creo que realmente el Estado está fallando, una vez más, en los debidos controles que tiene que tener en la vía pública. Porque recordemos que la vía pública es un ámbito de exclusivo control del Estado, o en su caso, concesionarias, si hubiera empresas concesionarias. Pero el Estado no puede pretender distraer su responsabilidad y pretender que el costo de toda su irresponsabilidad termine siendo absorbido por los particulares, sea con la muerte, sea con alguna afectación en la salud, sea con el daño del patrimonio en los automotores, y con el cambio de una vida. Porque, evidentemente, estas personas que viajaban se angustiaron, quedaron paralizadas ahí, el colectivo quedó roto. ¿Quién responde por esto? Claro. Ahora, Andrea, nadie responde, la ley no se puede aplicar porque no se sabe de quién son esos caballos, esos animales, ha habido accidentes fatales con perros que se han cruzado, con equinos, como dijo usted, pero no se avanza en el chipeo. Y entonces la ley no puede actuar. Bueno, es la responsabilidad de Senasa. El Estado, hablar de Senasa o hablar de la Secretaría de Agricultura, todo es el Estado. En definitiva, es el Estado que está fallando. Es muy grave este tema. Porque mirá, mire las cosas que yo he mencionado recién. En una semana tenemos un montón de desastres y un montón más que ni siquiera nos enteramos. Es permanente. Los accidentes en la vía pública hoy son permanentes. Porque también la crisis económica hace que la gente no invierta en alambrados, no reasegure los alambres, no controle tampoco los animales, pero no podemos diluir la responsabilidad del Estado. O la otra es decir, bueno, no transitamos más por las rutas, o vamos a 20 para evitar los daños, como dijo este sofer, íbamos despacio porque íbamos ingresando en la zona urbana. Pero qué hubiera pasado si el colectivo iba 120, 140, como se puede ir en una ruta, 130, y de golpe enfrentarse con tres equinos sueltos. Entonces ahí los equinos hubieran muerto igual, lamentablemente, porque eso es un gran dolor que uno también como defensor de caballos ve, que en definitiva van a terminar siendo, como hacen muchas rutas, matando a los animales que se cruzan, como hacen muchos camioneros, para en realidad preservar su vida. Pero lo que está fallando realmente es el control del Estado y la responsabilidad de los propietarios. Claro, ahora la sensación, y lo que uno termina viendo en la práctica desde hace años, es que nada cambia. Y tenemos otro caso, el tema del abandono, la no tenencia responsable de perros. Y tenemos las jaurías que se vuelven salvajes y atacan, matan al ganado, y la gente, y lo hemos cubierto acá, que tienen miedo que ataquen a humanos, ¿no? Es que los van a atacar, porque es un instinto. O sea, cuando los perros, que son animales, ¿no es cierto?, de ataque, animales de cacería, o sea, que tienen un instinto, digamos, depredador, atacan en jauría, el animal ya desconoce la individualidad. Y todo lo que esté por abajo de su jerarquía lo van a atacar. Ahora bien, volvemos al tema este. Vamos a terminar produciendo que la gente, para poder defenderse, termine atacando a los animales. Lo que hay que evitar es decir, vamos a volver, vamos a estar en un retroceso jurídico y moral de 100 años, cuando lo que debe hacerse es justamente avanzar y acentuar la responsabilidad del Estado y de los particulares. Ahora, ¿cómo lograr este efecto? Yo como abogada, frente a daños, por ejemplo, un chico que fue atropellado por un carrero en la ciudad de Córdoba, he demandado al Estado. Porque obviamente el carrero, además de que no pudo ser identificado en su individualidad, porque era un indocumentado, y se escapó, quedó la responsabilidad del Estado. Entonces, esta gente, y toda la gente que sufre daños, debe intentar demandas contra el Estado. Porque alguien es dueño y responsable de los perjuicios que ocurren en la vía pública. Si no, estaríamos descubriendo el delito perfecto. Atropellar, ¿no es cierto?, con un caballo o con un animal, ocasionar daño y decir, bueno, ¿qué me importa? Como total es con un caballo, como total es con un perro, no me hago responsable. Acá, el tema es enervar la responsabilidad del Estado. Y que los jueces tengan bien en claro que alguien debe responder por los daños, porque justamente toda la tendencia legislativa y todo lo que nuestro Código Civil pregona, es mirar a la víctima del daño, quién ha sufrido un daño y no quién ha ocasionado el daño. El Estado no puede pararse su responsabilidad en terminar haciendo absorber a esta gente y a toda la que muere en la ruta, diciendo, bueno, no tengo idea de quién es el caballo, no tengo idea de quién es la vaca, no tengo idea de quién es el perro. Pues tenés que saber de quién es la vaca, el perro y el caballo. Porque para eso pagamos impuestos y sos el responsable de administrar la vía pública. Claro, doctora, ya termino con esto, pero ¿sabes lo que dice la gente? ¿Para qué voy a perder el tiempo en hacer demandas? Y si no pasa nada. Eso es, y así estamos. Pero lo que tenemos que hacer, porque es la forma de que evolucionen nuestros pensamientos, si el Estado no toma conciencia que tiene que haber cambios. Yo creo que cuando muera alguien, nadie va a querer absorber la muerte y decir, bueno, fue culpa de una vaca suelta que no sé de quién es. Porque ese lugar donde se produjo el accidente es responsabilidad del Estado. Pasa igual con el tema de la falta de seguros contra terceros. Hoy un montón de autos que circulan en nuestra vía pública tampoco tienen seguro contra terceros, que es obligatorio. Y hoy la jurisprudencia también se está preguntando quién es el responsable cuando una persona muere o accidentada por un vehículo que carece de seguro contra terceros. Yo personalmente tengo varias demandas y bueno, hay una jurisprudencia sobre todo a nivel nacional que está tornándose para ese lado. Es decir, alguien tiene que ser responsable de este hecho si no estaríamos cometiendo o encontrado el delito perfecto. Yo creo que el buen juez siempre encuentra el buen derecho y acá el responsable es el Estado. Así que por ahí va el tema. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego.